Y empezamos la transmisión precisamente con la llegada de esto Que es un churro ¿De dónde venimos? Estamos precisamente a punto de desgustar Esta se viene de la fiesta Exactamente No pares, no pares, sigue, sigue Vienen en vivo, vienen en vivo todavía Ahora si yo como mecano quiero cama, pero de otra variedad No manches Pero bueno, ¿de dónde venimos gente? De la quinta carrera mal enfocada, perdón Quinta carrera No Geek Left Behind Patrocinada por el equipo DSA ¿Desea? ¿Desea? Desea Desea lo mejor en esta navidad ¿Dónde le falta? Bastantemente Pues muy bien De carrera Todas las categorías ¿Cómo te fue carnal? A ver si es cierto, vamos diciendo ¿Quién compitió en cada categoría? Cumplimos, cumplimos Yo por dos razones gané la categoría de 10 kilómetros La primera fue por default porque el buque no llegó Pero Fermín que venía corriendo conmigo Se la rifó Fermín, él iba por 5, se aventó por 10 Algo en Calimocho Pero se quedó como 200 metros atrás Entonces dije, ay, estás muy cansado Me lo madrogué Sinopsis Nada más así se ganan las carreras Verga, anda ya, no tenía Nada más así se ganan las carreras, compadre Acá, 5 kilómetros Persecución de Pokémones Ah, por supuesto El pretexto era Hay un Pokémon Y dejamos de correr 400 metros Y seguimos corriendo Efectivamente Pero se cumplió la meta En la categoría Perseguir ardillas y echar porras Y esperar a que terminen para ir a desayunar Porque aparte fuiste la que terminó primero 5 kilómetros Cumplidos Excelente 20 con box Ay, abórrala Edítala 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 Edítala, ya no sale 20 kilómetros No es cierto Esa broma no la he escuchado Slap Shame on me Inclusivamente Bueno, esto fue precisamente lo que está pasando Aquí estamos en el behind the mix Este, nos este Queremos que nos acompañaran más nuestros productores A quienes van a ver este video No, de hecho este video Si va a llegar para todos De hecho ellos dos son Patreons Exactamente Tenemos aquí Son nuestros Patreones No, Patreons Patreons Bueno, Patreons Si, no, no Si, tiene más caché, ¿no? Si, más caché Oiga, Patreon Y menos complicaciones Exactamente Entonces pues me hicieron el favor de acompañarme Les estamos muy agradecidos Ahora sí que por habernos Este Acompañados en esta carrera Por todo su apoyo Desde luego Porque pues nos han acompañado ya por los meses Desde que empezamos prácticamente Con el proyecto de Patreons Este, pues muchísimas gracias Y pues gracias a todos los demás Que van a estar viendo este video También va para los Patreons Y pues para el resto de la banda Para que les den vida Porque también les tocó su Su ítem de exclusividad, ¿no? La recompensa Hay alguien que no se la pone por orgullo Porque no le gustó el diseño Pero no es cierto Pero acá sí la traemos ¿De qué año es esa película? 78 o 76, ¿no? Suiza Squad desde 2016 Estamos hablando de 40 años Estamos hablando de una época En la que Si te digo Eres muy tonto Esa es la diferencia Por eso O sea, si Seiza Squad murió Por la corrección política Sí, sí, sí Como muchas cosas De muchas películas El gran El gran anuncio De X-Men Apocalypse Quitando lo bueno o malo Que sea la película Que eso ya sea independiente Pero algo que te está demostrando La fuerza de Apocalypse Contra Contra una hija de su madre Que es glorificada Porque se volvió Héroe principal De la franquicia Pero al final Ya te están poniendo Un personaje poderoso Una mujer poderosa Yo no lo veo como una sumisión Es simplemente Soy un villano No me importa Si eres hombre o mujer Claro Por eso te digo El electroshock Que se lo hubieran dado A Nicholson O se lo hubieran dado A una mujer O se lo hubieran dado Al que sea Es un abuso En un asilo En un sanatorio mental Entonces es abuso No es género Es abuso No es abuso Para el paciente Lo que no entienden Las productoras ahorita Es que no importa Ver el abuso Lo que importa es ver Lo que pasa después Del abuso Las consecuencias ¿Qué va a pasar? Va a crecer Va a ser más maltratada O sea ¿Qué desarrollo Va a tener ese personaje? ¿Qué es el punto de esa escena? ¿Es el origen de Harley Quinn? ¿Y cómo ella va a crecer A partir de eso? De hecho yo creo que Más que de hecho La que muestra Una mejor evolución A lo largo de la película Es Harley Sí O sea porque realmente Ya me creen que sí Es la que va a ser Su personaje crece Sí Sí Pero ¿Sabes qué es lo peor del caso? Que va a salir con el Joker Y el Joker Con todo Y que Insisto Si es que le cortaron Todas las escenas a Leto Como Leto dice Qué bueno Qué bueno Porque honestamente Le hubiera dado en la madre Más apariciones del Joker Pero Si le ponen al Joker Más tiempo a Harley Por historia Y por peso del personaje El Joker Le va a terminar Dando en la madre A la película de Harley Si sale Batman No tanto Porque queda claro Que Batman no lo puede Como lo hicieron A la película de Harley No se dice Batman no puede No debe salir tanto Debe salir en los momentos Que debe salir Y tiene aprovechado Pero exactamente Pero al Joker lo pones Y si llegan momentos En los que dices Ya Wey too much Ya córtalo wey Curiosamente es porque Te están planteando la secuela De mala manera Sí Es que ese es el problema La escena de la discoteca Con el gangster Pona demasiadas cosas Too much wey Porque está pensando a futuro O sea Porque ahí es donde Te demuestra Que no es el Joker Valiéndole madre Haciendo cosas Es el Joker celoso Cuidando Cuidando a Harley Quinn Es lo que se llama Asomando No wey O cuando la lanza Cuando la lanza También es como Cuando la lanza está bien Que toda esa secuencia Está cambiada De la edición original También hay que mencionarlo Que no la avienta La envuelve Para que se aviente Juan escutia El problema Sí Sí Pero recuerda ¿Cuáles son los diálogos Que hay en esa secuencia? Porque ahí vienen los cambios Precisamente con las regrabaciones También Todo el diálogo es Se quita el saco Y se avienta No pero antes de eso Morirías por mí Vivirías por mí Eso no es Exactamente Eso no estaba No Y no viene a casa Exactamente Pero es para que se vea Que no es tan Que es más También es la cuestión No es tan malo Y es el concepto Es una relación trágica Como Romeo y Julieta ¿Qué no leyeron Romeo y Julieta? O sea al final se mueren los dos Yo quiero una relación Como la de Romeo y Julieta Así que bueno Vas a acabar muerta Exactamente Nos deshacemos de tu familia Nos deshacemos de la familia Ese güey Y de ustedes dos Particlos Mira pero lo padre Lo padre Lo que estamos No en lo que estamos Platicando técnicamente No sé si lo quieren forzar De mala manera Porque Lo que vimos en la serie De televisión A grado Es el abuso del Joker Ya es que no La dependencia Eso Y ahorita estamos diciendo Que creció como personaje Cuando se libera del Joker Con la relación que tiene Con Poison Ivy Con esto Y hasta hacer su propia Lo que es ahora Harley Entonces estaría muy padre Que llegara Sin tanto rodeo Probablemente Pero es que también Por ejemplo Hay un problema Que viene Parte de lo Que yo me quejo Del guión de la película Es que es una película De dos actos Tiene el primero Y el tercero Se brinca completamente El segundo No hay problema Cuando sabes estructurar Tu guión Pero acá Por todas las metidas De madre Por más disfrutable Que pueda ser la película Es lo que le arruina El fundamento De muchos de esos personajes Es en Yo-Yo No es buena Exactamente La mejor actuación Es la de Palomera Tal vez Palomera Se lleva a la movie Mind-blowing A otro nivel Nunca había Si soy yo un güey Y actuar a ese nivel Y curiosamente Compromiso con la movie Curiosamente Ya ves que te dicen Es que Jared Leto Es un cameo glorificado No Ese es un cameo glorificado De hecho si No Yo creo Insisto Que le cambien el look Con respecto a lo de Letger Está bien Porque ya lo vimos Con Jack Nicholson Don Cesar Romero Hacerlo radicalmente distinto Si pero quizá Es que eso te da la pauta Para que puedas pasarte A una versión más estructurada El problema es El Joker no tiene sentimiento Entonces en el mundo Ya deja tú lo que haya pasado Más adelante en la película En el origen de Harley En el momento en que Se avienta Harley No sale del pozo De Kink Ace Kim Y de repente se queda así Y va por ahí Y dices Ya la regaste wey Ahí el chistera Sigue caminando Y que ella salga Y de todo modo Siga atrás De ti Pero no Porque eso Notaría una sumisión Ese es el chiste De Harley Quinn Una dependencia Dependencia Era un perrito faldero Se oye mal Y perrito faldero Hay hombres y mujeres Y eso es lo que tienen que tener Los productores De hecho hay más hombres Generalmente Por eso se dice perrito Por eso es perrito No perrita faldera Mi teoría Las mujeres son como los gatos O sea mucho como los perros A un perro le das un patín Nomás hasta acá Y vuelve Y dices Ven ven wey Y ahí va el perro pendejo Ajá A un gato dale un patín Y te va a dañar wey Primero Y a ver cuando regresa wey Ajá Pero bueno Acá el problema Es que ya vimos La diferencia entre Cecilio Romero Ya vimos la diferencia Con Jack Nicholson Ya vimos a Heath Ledger Ninguno mostró sentimientos Al contrario Era totalmente Detach Era Quieres saber Por qué tengo estas Y agarra quien sea El de Jack Nicholson Es Pues vamos a matar A toda la gente Jack Nicholson De maquillaje Exactamente Claro El de César Romero De una u otra manera También era un sociópata El mismo Pero suavizado Por el entorno del tiempo El mismo El mismo Ledger dijo Que se basó mucho En Alex De Larch Exactamente De naranja mecánica O sea otro wey Con unos peros sociales Insensible Desprendido Y este no Y este no Ese no hace todo por amor Sí No es Brian Nada Valió madre Por eso falla esa peli Carajo No la peli es muy buena No es mala Pero es mejor la otra Son elementos Son elementos Porque si hubieran seguido Con esa tendencia Sí le dan la madre A la peli O sea se dieron cuenta Probablemente los editores Se dieron cuenta Que bueno Que bueno Lo malo es Cuando ya grabaste todo Date la Quizás a los productores Les deberían de pasar El guion antes Es que Ah ya ya El detalle Se acuerdan Deberían de aprender A no estar metiendo Tanta mano Por eso No necesitar La mano en el guion Ya que tengas un guion Que estén contentos todos Ya que lo Es que ese es Parte del problema El guion ya Es más tranquilo Para hacerlo El guion se hizo Seis semanas No hubo revisión El director no es malo Porque sus otras películas Él también las ha escrito Pero también Hace rato lo que hablábamos De que aquí viste Sorton Arkham Es lo que debe de aplicar Fuera Joker Es una fuerza de la naturaleza Acá Ok Que me lo trates de humanizar Pero no humanizar O sea muéstramelo Más interacciones Las secuencias donde sale The Gangster Son buenas Son muy buenas Pero sin embargo Te está tratando de reforzar Una identidad Donde no debe de haber identidad De hecho la escena del Bueno Siendo Joker Mobile Joker Mobile Es muy buena El final de la escena Es muy buena Porque te demuestra Que al Joker Le va a la madre Exacto Esa es la esencia Por eso es buena la escena Porque ese si es el Joker O la del helicóptero También es buena la escena Y gracias a esa escena Harley se ve O sea se ve el crecimiento De Harley Se ve el cambio De Harley Es para que salga Está bien Con eso me vendieron La verdad Esa es de las partes Que hace que diga Que divertida Buena no en el aspecto Del entorno general De la película Esto es lo que es Una película de Suicide Squad Este tipo de cosas La ventaja que para mi Tiene Suicide Squad A diferencia de muchas Otras películas Es que Nos dice Es que tiene pedacitos Muy buenos Acá los pedacitos Que tiene buenos Son tantos O son para mi Son lo suficientemente divertidos Como para Como para armar La película De una manera Que yo diga Eso es lo que tiene que ser Suicide Squad Ajá Con todo Y acá sus movimientos Me extraen Pero está bien Es divertido Al final Es que había una película Con desarrollo de personajes El problema es que No nos dejaron ver Ni el origen bien Ni el desarrollo bien ¿Cuáles personajes Son los que en realidad Tienen un desarrollo? Scarley No Scarley Captain Moomerang también Mínimo en realidad En realidad no Amanda Waller Si tiene una transformación Pero Amanda Waller Tiene que ser Ella es Pero no Pero no es como La De hecho Es el único personaje Que en realidad Tiene un trasfondo Para estar ahí Aunque te lo presumen Tres veces Tú lo ves Son los que están En los posters Son los nombres Que aparecen Excepto el de Excepto el de Yared El de todos El diablo también Tiene un cambio Y ese es el mejor Personaje yo creo Es como dicen El underdog ¿No? El underdog De la película Es el diablo Y eso que muchos Lo criticaban Porque claro El chicano mexicano Con los estereotipos Y hasta los diálogos Que tiene en español Son buenísimos Ya te chingaste Ya te chingaste cabrón Ah glorioso No y la esposa No me vengas Con tus pendejanas Aquí en la casa Y me Güey Si es latina Esa sí es una familia Latina Mujer poderosa Oye Esa es una mujer Empoderada Exactamente ¿Cómo le habrán puesto Los youtubers Al doblarlo? Un guay Si alguien le ¡Vamoso! ¿Esa la doblaron youtubers? No sé No 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 me arruines Hay más versión Hay más salas Exhibiendo la doblada Sí Que el subtitulado No Es lo mismo que pasa Con Ghostbusters Tengo entendido Ah sí Sí Hay más dobladas Que el subtitulado Por ejemplo Estábamos buscando la fusión En 3D Nos estamos españolando Engacho Sí Pues que la gente No le gusta La actriz A mí no me gusta doblada A mí no me gusta doblada ¿A mí no te gusta doblada? Ay depende el momento No A mí me gusta subtitulada Porque no quiero ir No Escríbemelo en Messenger No Hay la actriz que sale En Lucifer Se llama Laura German Que es la que sale De Chloe Decker Que en España Le hicieron un artículo ¿Sabes cómo lo titularon? La vida de Laura Alemán No Bueno Así que dices Neta Sí German Alemán Dicen que en España Están peores los otros Sí 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 Y el reverso tenebroso Juan el solitario Wey Lucas Trotaciel O sea Ya Nada me debería sorprender Pero lo vi Dije wey Es un apellido Te paso Lucas Trotacielos Al reverso tenebroso Va Va Deben ser galleros No hay bronca Pero este Laura Alemán O sea Get real Wey Lo peor del caso Es que en España Sí es cero Cero en inglés No 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 Si tienes exhibición en inglés Tienes que cubrir ciertas cuotas Es el detalle Es como Francia Y según los cuotas Que han estado viviendo ahí Hace rato Y están en los rubios Hasta casa de su madre O sea Literalmente Todos los eléctricos Es para español Si quieres irla a verte Tienes que ir caminando bastante A cine casa de arte Casi casi Exactamente O sea Te obligan a verla Doblada Porque aparte es condición Yo creo que el problema Más grande que tiene esta película Es verla doblada O sea Verla con No en su idioma original Escucharla con el audio en español Sí Porque si la ves en inglés Si la ves en español Ves lo mismo Si la escuchas en español Si la escuchas en inglés El problema es La adaptación de los textos al español Yo siempre he estado muy en contra ¿Por qué? Porque el humor es muy propio Por más que rebusten Ah y es que diría en español No güey ¿Por qué? Porque las bromas Y el sentido del humor Es propio de una cultura Pasan precisamente Con la presentación de Harley O del Joker O sea Ah ella es una guasona Güey Un tipo para Y al cancelar La peor La peor traducción del Joker Te paso el comodín Porque por las cartas Pero el guasón es genial O sea está implícito No Por desgracia ya está implícito El guasón Pero es malo El guasón Ah que guasón eres güey O sea que chistoso Que chistoso payaso Es de mi generación Es de una guasonada Es de una guasonada Una guasonada No pega tanto Les gusta la guasa Pero La guasa Sí les gusta la guasa Y ahí viene Oye una duda A Deadshot no le habrán puesto así Que tiro muerto Slimnot ¿Cómo lo traduces? El nuditos El nuditos Crocodilo Es que Slimnot es el nudo El crocodilo Es el nudo deslizable Sí su peor enemigo es eso O sea güey que Un nudo marino Tráete al nudo deslizable Ay güey que miedo O tráete a la encantadora Puta así no me Está de Hechizadora Pues si te encantó Anda Sí La hechicera Hechizada no No hechizada No esa es otra Mueve la nariz Deja a Elizabeth Montgomery En paz Dios Dios a Montgomery Pero el problema es ese El problema es el humor Podrás criticar mucho Hay algo que la banda Y es algo que siempre Le critico la banda La banda no entiende Que por más que critiquen Uno Donde están leyendo Comic Americano No lo pueden criticar Porque no es un comic mexicano Dos El sentido del humor Y toda Toda la jerga Todo el slang Que se usa Es propio de los americanos Esta película es el mejor El mejor ejemplo De la manera en que se maneja El sentido del humor sarcástico Por parte de los americanos Entonces si tú la escuchas Con las patéticas traducciones Y adaptaciones Que hacen al español La película deja de tener Todo el sentido Todo ¿Por qué? Porque las bromas En el momento que alguien Puso a Derbez Traduciendo al burro En Shrek Y salió gritando Que barato Ya valió madre Fue horrible la verdad Fue horrible Totalmente de acuerdo contigo Delicioso Pero bueno De punto Es que Ese es el problema De ver las películas Con un audio Que no es el del idioma original De hecho si vieron Los subítulos Yo los veía por momentos Y estaban mal también O sea Es que hay un punto En que ciertas películas No las puedes dar Sí Sí Ni modo O sea Aprendan inglés ¿Verdas aprendiendo inglés? Sí O te vas a perder de algo Que es el humor De un guionista Que es básicamente Lo que pasa Exactamente La interacción O sea La dinámica Porque no es lo mismo Que un solo tipo Una sola persona Te traduzca toda la película Y te pongas los titros A la interacción De los personajes Y en el doblaje es igual ¿Por qué? Porque no tienes Por más director De doblaje que tengas No tienes La intención original Del director De la película No tienes el ritmo Exactamente Entonces para mí Ese es el gran problema Pero de que vale la pena Ver la película Ahí es donde entiendes Por qué Lo que siempre hemos criticado Porque Rotten Tomatoes Le da un 23% Que está muy por abajo De hecho hasta De Batman v Superman Y en crítica del público Le dan un 76 Tiene 23 No es la película Tampoco es la película Que va a salvar al universo DC Pero no es la película Que los va a llevar a la ruina Como todos los críticos Están diciendo Pero aquí hay un dato curioso Ya para cerrar este punto Y este bloque Que ya casi parece El tercer bloque Sí, no manches Es la que se puso bien buena En la conversación Es que por ejemplo ¿Por qué son tan estrictos De repente en este aspecto? Y por ejemplo Critican tal vez mucho Las películas de Adam Sandler Que ahorita está más bien En Netflix Y sin embargo No son tan estrictos En ese aspecto La gente le gusta ver eso O sea independientemente De la calidad que tenga Como obra Recuerda el programa anterior Donde hablamos del papel De la crítica Porque sí hay un papel En realidad para hacer Pero también la cuestión Es esta O sea yo decía A mí me encanta ver Los expendables Cuando veo esta película Como otra de los expendables Con disfraces de Güey la voy a disfrutar John yo sé que no le voy A encontrar sentido Y es con lo que te debes de quedar Si te gusta o no No implica si sea buena o no No, no totalmente de acuerdo Estamos de acuerdo Ahora sí podemos hacer el de ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!